Hace mucho tiempo, cabalgando por tierras de Gibraltar, la reina que descubriría el nuevo mundo suspiró ante las aguas del Mediterráneo. ¡Qué mar bella! Cinco siglos después, las orillas solitarias del Mediterráneo hechizaron no a una reina, sino a un príncipe esta vez, el príncipe Maximiliano von Hohenlohe, quien en 1946 partió rumbo al sur en su Rolls-Royce Asphalton. Al llegar caluroso y polvoriento, halló descanso en un bosque de pinos junto al mar y en él almorzó mientras meditaba ante la serena belleza que lo rodeaba. Tan enamorado quedó de aquel lugar que envió a su hijo, el príncipe Alfonso, para comprar allí un terreno. Pero mientras su padre se conformaba con sentarse bajo los pinos, el joven príncipe Alfonso ideaba planes más ambiciosos para su escondite Mediterráneo familiar. Habiendo crecido entre la aristocracia, el príncipe Alfonso era considerado uno de los solteros mejor conectados de Europa. Embarcó en su juventud hacia Estados Unidos para estudiar agricultura, pero regresó graduado en los más selectos clubes de Nueva York y en las fiestas de Hollywood más exclusivas. Sin saberlo, el joven Alfonso estaba asentando las bases para el futuro éxito del Marbella Club. A su regreso a la residencia familiar de Marbella la encontró llena de huéspedes, hecho que le inspiró a abrir un pequeño motel como los que había conocido en América. Y fue así como el Marbella Club nació. 20 habitaciones, un bar, una sala de estar y un comedor. La gente pensaba que estaba loco por abrir un hotel en el recóndito sur de España, ya que, simplemente, allí no había nada. Pero pronto las grandes familias de centro Europa descubrieron que el joven príncipe estaba en lo cierto. Y ese nada era realmente algo. El momento en el que un príncipe alcanza la treintena necesita una princesa. Y como era de esperar, Alfonso encontró la suya. La quinceañera Aira Fustenberg. Fue amor a primera vista. Su boda en 1955 fue etiquetada como la mayor congregación de nobleza centroeuropea desde la guerra. Mientras el notorio matrimonio puso foco en el pueblo costero, la propia atención de Alfonso estaba dividida entre su familia, sus negocios en México y el cada vez más famoso Marbella Club. Pronto llegó a la conclusión que el club necesitaba a alguien que pudiera atender mejor las necesidades aristocráticas de sus huéspedes. Ese único alguien sería su primo, el conde Rudi, licenciado en la célebre escuela hotelera suiza. Con él llegó una nueva era de profesionalidad y, por tanto, un paso más hacia el estatus legendario del Marbella Club. El Marbella Club gozaba de una existencia relajada, sin importar la grandeza de los huéspedes. Marqueses, duques, archiduques, condes, condesas, príncipes, una forma de vida de cuento de hadas prevalecían en el Marbella Club. Los huéspedes, según llegaban, se aislaban del mundo exterior, pues el club no poseía ni radio ni televisión y los periódicos siempre venían tarde. Incluso durante la crisis de los misiles en Cuba, los huéspedes, ajenos al inminente fin del mundo, siguieron disfrutando de las fiestas del club en la mayor de las dichas. Nada sorprendente era que siempre hubiera algo que hacer, desde fiestas de disfraces en la playa, búsquedas del tesoro y paseos en burro por las colinas. El Marbella Club es todavía lugar de unión de estrellas y aristócratas. Al igual que los famosos jardines que el príncipe Alfonso plantó semilla a semilla, ha madurado y crecido llegando a ser cada vez más bello. El príncipe Alfonso no pudo acertar más al describir el Marbella Club como este pequeño paraíso en la tierra. Aquellos que lo frecuentan saben cuán cierto es, ya que, aunque el mundo lo conoce como el Marbella Club, aquellos que lo aman simplemente lo sienten como su hogar.